...que se encuentran aquí en el estudio, pero antes de charlar con ellos, con respecto a las elecciones del Comité 2015, saludamos al cónsul de Italia en Mar del Plata. Bueno, doctor Curci, ¿cómo le va? La ringrazio para disturbarlo una chormata doménica, ¿no? Realmente no ha habido una información, diríamos, que haya llegado a todos en forma clara para manifestarles de este cambio y de que todos pudiesen mandar las planillas. Y te estoy diciendo que yo estoy, por mi tipo de actividad laboral, dentro de ámbitos en donde se supone que la gente tiene una mayor capacidad de comprensión. Soy docente en la universidad, soy abogada, y de repente uno se encontraba con colegas, tanto en ambos ámbitos, y me decían, no, 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 pero a mí no me llegó nada. O sea, que te preguntaban, che, mandaste, no, pero a mí no me llegó nada, todavía no me llegó nada. Entonces, había que comenzar a explicarle. Entonces, hay muchas personas que realmente están esperando que les llegue, como siempre les ha llegado, el sobre para votar y no sabían que tenían que mandar un previo, diríamos, requiesta de pedir que se los inscriba en cada elección para votar. El problema se basa, sabemos que nada, en que se cambió la metodología. Y al haberse cambiado la metodología, se tendría que haber, de parte del gobierno italiano, gastado tal vez un poco más de difusión, para que la gente supiera que no era como siempre. Doctora Mónica Rizzo, representativo, un 15%, digamos, 15% es el máximo porcentaje de, en cada circuncisión consular, de votantes que va a haber. Pero tenemos un lamentable promedio de un 7% a nivel mundial. No, no es representativo. O sea, lamentablemente, esto lo que va a ocasionar es que los cómics que surjan de acá, sean quien sean los seleccionados, van a tener una baja legitimidad. Esto es así de simple, van a tener una baja legitimidad, porque estamos partiendo ya de un padrón electoral reducido a un 15%, como mucho. O sea, tengo entendido que hay en lugares en Suiza, que los porcentajes eran bajísimos. Entonces, realmente, estamos en una situación complicada, y esto le quita legitimidad a aquellos que vayan a salir electos. Doctora Mónica Rizzo, después vamos a charlar también con su compañera de lista, en un ratito nada más, pero primero vamos a cumplir con consejos comerciales, porque venimos apuraditos, porque a la hora 11 tenemos una comunicación con Puerto Recanati. Vamos. Quedó a participar de esta elección cómics 2015, aquí en esta circunscripción consular, y esta lista está integrada por Martorella Ana María y Tamballa Miguel Ángel. Martorella Ana María, buongiorno, bienvenuta a la Doménica Italiana, y bueno, usted está integrando esta lista, ¿por qué? Buongiorno, ellos nos están invitadas a la doctora, doctoresa Rizzo, bueno, voy a seguir hablando de castellano, mejor, me gusta hablar en italiano. ¿Me va a subir esa foto al Facebook? No es foto. ¿Qué es? Estoy filmando. Ah, ¿me está filmando? Sí, sí, sí. Sonría que lo estamos filmando. Bueno, entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? Estamos en Doménica Italiana TV, vamos a utilizar este material para el próximo programa, bueno. Bien, bueno, en realidad con Mónica nos conocemos hace años. Es la primera vez que tengo un entrevistado camarógrafo. Ah, bueno, múltiple, puedo hacer varias cosas a la vez. Bueno, fui convocada por la doctora Rizzo, debido a que, bueno, nos conocemos desde hace años, y yo me manejo en lo que es salud mental infantil, en salud, en educación para la salud, desde hace bastantes años, hace 32 años que me egresé de la UBA, y soy médica, ¿sí? Quiero aclarar, porque muchas veces lo de psiquiatría se confunde con psicología y no es lo mismo, pero nosotros tenemos un conocimiento de la faz biológica. Pero bueno, volvemos al cómite. Y bueno, fui convocada precisamente por mi experiencia en salud, ¿no? Y bueno, una de las propuestas, y que yo siempre me cuestiono, esto de que nosotros nacimos acá porque nuestros padres se vieron obligados a emigrar, y no gozamos de los beneficios que tienen los italianos que sí se quedaron en Italia o que han emigrado a otros países dentro de lo que es Europa. Además de que tuvimos que tramitar nuestra ciudadanía, cuando en realidad los genes son totalmente, 100%, en mi caso, italianos, y por el otro lado, que no gozamos de los servicios de salud, que si bien en Italia también están bastante deteriorados últimamente, porque me mantengo informada, pero nosotros acá estamos realmente muy desamparados. Los jubilados, especialmente, con PAMI, no alcanzan a cubrir todas las necesidades que ellos requieren, y nosotros los que trabajamos, por ejemplo, en mi caso, que trabajo para el Estado, tenemos obras sociales que tampoco nos dan una cobertura, ni siquiera, no hablemos del 100%, pero tampoco es eficaz, porque muchas cosas las cuestionan. Entonces a mí se me ocurría que si no podía haber un complemento entre Italia y Argentina, en completar, ¿sí?, aquello que uno no puede, lo completa el otro, y ver cómo se puede llegar a hacer. ¿Y usted cree que a través del comité se puede llegar a presentar algún proyecto de este tipo, como para que esa idea se pueda llevar a cabo? Y sí, porque somos los representantes, o sea, seríamos los representantes de los italianos al éstero. Entonces tenemos que representarlos frente a las autoridades italianas en Europa, para ver cómo se puede implementar esto, que no me parece que sea tan difícil, si hay buena voluntad, ¿no? Ese sería uno de los proyectos, una de las propuestas que tiene esta lista número 2. Doctora, ¿cuál sería otra de las cosas importantes que se deberían cambiar, o que el gobierno italiano debería prestar mayor atención? Mirá, nosotros en realidad, las propuestas que uno trajo, por ejemplo, que se han publicado en un diario local, son todos temas sobre los que nosotros estamos ya trabajando. Por ejemplo, el tema de mantenimiento de la pensión social, aunque el italiano fije la residencia en el extranjero. Concretamente, por una cuestión de privacy, no te puedo decir quién es el nombre, pero me vinieron a hacer una consulta, porque le pedían un reintegro por haberse mudado a extranjero, y hemos hecho un planteo concreto respecto a ese tema, que todavía no tenemos respuesta. Por ejemplo, el otro tema, realizar el trámite de ciudadanía italiana es prácticamente, nosotros somos más o menos de la misma generación, es el trámite del arbolito. No, no, ¿puedo disentir en algo? Sí. ¿Puedo disentir en algo? Y le voy a dar la razón al cónsul de Italia en Mar del Plata en algún momento. ¿Puedo decir en algo? Quizás la culpa no sea de quien debe tomar la ciudadanía, sino del progenitor que no hizo los deberes a tiempo. No, 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 no. Decimos de nuevo porque eso es lo que nos dicen ellos. Eso es lo que nos dicen ellos. Mira. ¿Pero no es una realidad? No, no es una realidad. ¿Cómo no? Yo te voy a explicar... No, no es una realidad. Mira, yo te voy a explicar una serie de cosas porque en realidad, y esto va en contra de mi trabajo, porque en definitiva, viste, yo vivo haciendo rectificaciones, ampliaciones de sentencias de divorcio, reconocimientos. En serio, a personas se sabe reconocimiento porque la mamá no firmó el acta de conocimiento. Por ejemplo, he tenido que hacer un amparo porque no le querían pagar la banca de labor en su momento a una persona que había pedido la, digamos, la pensión, porque estaba casada con un italiano, bueno, de su viuda, de su ex marido, de su fallecido marido, y no se la querían pagar porque su documento no tenía una vigencia menor a los 10 años. Entonces, es un amparo. Y la persona en Argentina, por ejemplo. Entonces, no es así. Mira, en el año 1914, y con esto te voy a explicar por qué, en Argentina había más de 900.000 italianos emigrados. Representaban el 11,9% de la población argentina. El índice de natalidad era el 3,6%. Por lo tanto, esos 900 y pico tenían aproximadamente 40.000 hijos al año. De los cuales, como se transmitía en ese momento solamente vía paterna, ponele que la mitad tuviera derecho a la ciudadanía. 20.000. ¿Cómo hacían los pocos consulados que había, que yo no estoy muy sabiendo si había 2 o 3 consulados italianos en ese momento en la Argentina, para inscribir más de 20.000 nuevas actas de nacimiento? 12, 2 o 3. Y además, darle cobertura a 920.000 italianos. Doctora, me parece que es un buen argumento. Entonces, discúlpame, y yo lo sigo sosteniendo. Por diversas causas, entre las cuales la económica es la más grande, es la más importante, Italia objetivamente expulsó a 30 millones de personas. Y una vez que no vivieron más su territorio, si no podían hacerse cargo en su territorio de 30 millones de habitantes, mucho menos iba a poder, por razones económicas estoy diciendo, hacerse cargo en el extranjero. Bueno, entonces, ahora estamos nosotros pagando los platos rotos de esta situación, porque al haber nacido en Sudamérica y ser múltiples ciudadanos, por las formas de transmisión de ciudadanía, nos vemos obligados a hacer una reconstrucción de ciudadanía, cuando la ciudadanía es de origen. Y desde que yo nací, soy italiana. Y no puedo, y me dificulta el gobierno italiano, por una incapacidad material, la posibilidad de que yo pueda ir a inscribir mi acta de nacimiento. Y te digo más, los italianos que venían acá, a veces ni sabían que sus hijos podían ser italianos, y si lo sabían, decime, ¿dónde cuernos lo anotaban? Porque no estamos hablando del 2015, en donde hay internet, en donde hay otros medios, bueno, estamos hablando del siglo XIX, fin del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, esto no les pasa a los italianos nacidos en Europa, porque como los principios de transmisión de ciudadanía son generalmente todos, y usanguinis, en forma inmediata son inscritos como italianos, por la misma autoridad de España, por ejemplo, si nació en España, o de Austria, que los anota como nacido en Madrid, ciudadanía italiana. Bueno, pero porque tienen una comunidad europea. No, porque tienen una sola ciudadanía de origen, mi amor. Nosotros tenemos varias ciudadanías de origen. Entonces, no tenemos que aguantar que nos digan, por ejemplo, bueno, vos tenés otra ciudadanía, entonces, viste, andá con el pasaporte argentino. ¿Para qué querés el pasaporte italiano? Para irte a Miami. Y si lo quiero para irme a Miami, es un problema mío. Y si lo quiero para guardarlo en mi mesita de luz, también es un problema mío. Nos están realmente, a los dobles ciudadanos, pasamos a ser, y esto lo digo, como ciudadanos italianos clase B. Doctora, quiero señalar... ¿Seguimos con las propuestas? No, no, sí, vamos a seguir con las propuestas, pero quiero aclarar esto. Quiero aclarar esto, porque quizás es importante. Me parece que si el planteo es legítimo, creo que el comité no tiene poder para solucionar este tema. Creo que acá el poder... Pero también el comité tiene la posibilidad de hacer los planteos. Por ejemplo, en la última reunión de intercomité, que yo fui, que estaba el embajador Latela, le hice una serie de propuestas, le dije, se requiere urgente un protocolo único para también tener ciudadanía. Segundo, se requiere el respeto por los convenios que firma Italia con diferentes países de reconocimiento de documentación, reconocimiento de sentencias. Se requiere además un acuerdo político por el tema de las pensiones, que te la especifican. La única forma de poder llegar a beneficiar a todos es a través de un acuerdo político. No hay otra posibilidad, porque judicialmente solamente beneficia a quien hace el amparo. El tema del anancelamiento de la ciudadanía, yo he hecho ya una presentación en congresos de filosofía, planteando la inconstitucionalidad, y estoy viendo la posibilidad de cómo hacer, en forma personal, para plantear en Italia la inconstitucionalidad. Si se sublinicen todos los comités, tranquilamente se puede hacer un planteo. Ya sea poniéndose, aunque sea a título personal, pero se puede hacer. Doctora, me quedan pocos minutos, porque estamos esperando una comunicación con Puerto Recanati. Acá están todos los marquillanos ahí esperando. Toda la comisión directiva de la Unión Regional de Marquillana ya se encuentra en los radios, porque todos quieren hablar con Puerto Recanati, y en un ratito van a hablar seguramente. Doctora, ¿qué otros? Doctora, o Ana María Martorella, también doctora, perdón, es integrante de esta lista número 2. ¿Por qué yo tengo que votar la lista número 2? ¿Qué diferencia tengo con los integrantes de la lista número 1? Sí, tenemos una, tenemos la verdad una estrategia diferente. Nosotros consideramos que es necesario realmente tener una actitud, no te estoy diciendo más confrontativa, pero sí una actitud un poquito más firme en planteos a realizar. Fijate vos que nuestro consulado del 2005 al 2012 ha tenido un crecimiento 12% menor, 12 puntos menor al crecimiento medio que ha tenido el anágrafe consular en América del Sur. El promedio es del 51%, nosotros tuvimos un 39 y pico. Y también hay otro tema muy serio, del 2005, que nosotros éramos el sexto consulado en la Argentina en cantidad de votantes, a fines del 2012 somos el último. Entonces, tenemos temas complicados, o sea, estamos en una situación complicada, no sabemos qué está pasando, pero indudablemente estamos yendo para atrás. Esto es así, esto es real, es un autoobjetivo, yo me manejo con estadística. No sé qué pasa, pero indudablemente no se está, diríamos, funcionando de repente bien. Y el otro tema muy complicado es el tema del cancelamiento. O sea, nosotros, esta lista, esta lista es una lista que va a defender los derechos, y estamos preparados porque lo estamos haciendo, los derechos de los italianos que viven en la circuncisión consular de Mar del Plata, no solamente de los italianos que ya han logrado el reconocimiento de su ciudadanía, sino también de aquellos que lo son desde que nacieron y que todavía no han podido lograr ese reconocimiento. Bien, le está hablando a aquellos que no tienen la posibilidad de votar. Exactamente. Y que ativoque de última, no, no, no importa, pero no importa el tema. O sea, nosotros realmente trabajamos para todos, ¿entendés? Independientemente que te den un voto o no te den un voto. Y lo que pedimos es un poco la solidaridad de aquellos que ya la tenemos, la ciudadanía, para darles, claro, darles la oportunidad también a todos aquellos que han iniciado el trámite o que quieren iniciarlo, que no les dan turno, que les dan turno de acá a dos años, y que son tan ciudadanos como nosotros porque sus padres vinieron acá, igual que los míos, a trabajar, porque fueron excluidos de Italia porque realmente se morían de hambre. Y yo voy a contar una experiencia particular. Mi papá es el único que se vino de su familia. Sus cinco hermanos, en realidad cuatro de esos cinco que quedaban, se fueron a Suiza, y sus hijos nacidos en Suiza tienen la ciudadanía italiana, ni bien nacieron. Están los que se quedaron en Suiza porque se casaron con Suizas, pero están los que se volvieron porque estaban casados con italianos y cada seis meses tenían que cruzar la frontera por unos días y volver a trabajar allá. Mi papá es el único que tiene una hija en estas condiciones. Y los hijos de mis tíos o de mis primos que nacieron allá, automáticamente tienen la ciudadanía italiana. Lista número dos, Nuevas Generaciones, encabezada por Doge Leonardo Javier, sigue Sena Giovanni, Vélez Gustavo Jorge, Rizo Mónica Patricia, Gallón Iris Mabel, Richuto Mario José, Muchi Juan José, Naso María Yolanda, Sorur Diego Pascual, Barile Sandra Ana, Golén Marina, Antonacci María Alejandra Santa, Martorella Ana María y Tambaya Miguel Ángel. Esta lista es la única lista en la Argentina que tiene una paridad estricta entre hombres y mujeres. Pero además, las mujeres dan cuatro preferencias, recuerden eso. Ustedes, de repente hay algunos que conocen a alguno, a otros no, pero bueno, que vayan eligiendo. En ese sentido, las personas tienen la total libertad como hasta cuatro personas poder elegir. Les comentamos también que nuestra lista tiene gente de otros lugares de la circunscripción. Está, por ejemplo, Marina Golé, que es de Maipú. Está Miguel Ángel Tambaya, que es de Valcarce. Está, espera que no veo los lentes bien para dar un nombre completo. Está María Yolanda Naso, que es de Necochea. Y está Iris Mabel Galeol, que es de Tandil. Bien, les agradezco que hayan venido y tienen la posibilidad de volver el próximo domingo a dar los saludos de Pascua. Y bueno, sí. Gracias.